Vamos a seguir jugando al Storage Hustle, el juego de los depósitos, el juego donde yo compro un lugar a un determinado valor y lo que tiene adentro lo puedo vender y me puedo hacer millonario. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Me pedí un préstamo y gasté toda la plata en el Blackjack y en este momento no sé cuánta plata tengo, pero es poca. Tengo 455 dólares. Quiero ver qué tengo acá. Déjenme ver qué tengo acá. Su tienda. Cofre antiguo disponible. Esto lo voy a vender a 60. Vamos a venderlo. Buzón malo disponible. Precio cero. Ah, pero para, 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 para. Yo escaneé todo. Ah, ¿ves que esto no lo escaneé? 15. Es una mierda esto. ¿Y esto? Che, eso ni sabía que lo tenía yo, boludo. A la venta. Cofre antiguo huevo. 52, 53. Me estás enojando. Ah, le pedí 500 dólares. Ox 54. Se lo vendí. Estufa eléctrica. Está a 40, la vendo a 60. Está bien, chat, ¿no? Cubo de metal. Está a 9. Lo voy a vender a 19. No sé, amigo. Le quiero sacar profit. Gorra blanca. 20. El doble. Che, ¿esto existe en la vida real y te podés hacer el doble de guita vendiendo cosas usadas? Hola, ¿puedes bajarlo a 50? No. Ah, no. Le puedo poner que no. 60 le voy a pedir. ¿Podemos acelerar esto, cariño? ¿Cómo cariño? Dejá de decirme cariño. 54. 60. Odié esa oferta. No me lo digas así. 58. Es demasiado. 57, entonces. Creo que te daré 56. 57, entonces. Se lo vendí. Hijo de... Vamos a hacer algo. ¿Saben qué? Voy a dormir. ¿Por qué? Porque quiero terminar este día. Gastos, 2.421. Ingresos, 1.701. Ganancias, menos 780 dólares, boludo. ¿Qué? ¿Arranco con una de 400 el día de la fecha? Esto puede salir muy mal. Ah, este es otro lugar, amigo. Hay otro tipo de clientes. 1.254. No llego ni... Chusmie, chusmie. Acá, esto. 4.30. Chat, ¿cuál es lo máximo que hay acá? 600, ¿no? Mirá, te voy a explicar lo que pasa acá. Esto te baitea con que no trae nada. O sea, te ponen esto como que vos decís, uh, este almacén es una mierda. Cuando yo lo compre y vea lo que hay adentro de esta bolsa negra y de acá, ustedes me van a agradecer que lo hice. Perfecto, voy yo con 10 más. 4.40. Máximo 600, chat, ¿eh? 4.80. Usted confía en mí. Ganador casaputas 34. Eh, no apuesten más, no apuesten más, no apuesten más. ¿Qué? Hijos de puta. Es mío. ¿Qué hice, amigo? ¿Qué hice? Ok, chat, este es el momento importante. Este es el momento importante. Donde yo acá agarro, lo estaciono de cola. Un poquito más para adelante. Eh, ¿me darías el carné? No, ya, bueno, que sé yo. Ah, es reciclaje. ¿Cuánto pagué, chat? ¿Yo por esto? Altavoz de esquina, artículo raro Chat, esto, esto puede recuperar todo lo que gastamos Batería, artículo raro Ojo, eh, che, pará, boludo, no está mal Son artículos raros Yo creo que recupero No sé si gano plata Fue un desastre Es la peor compra del planeta Chat, miren esto Pará, es que no puedo interactuar con ellos No, no ¿Por qué saqué el martillo, amigo? Ok, batería, esto es un artículo raro Esto se puede vender bien Este parlante para mí se va a vender bien, eh ¡Tengo 100 dólares! Esto lo puedo arreglar Bien, yo lo puedo arreglar Pero si yo en este momento, por ejemplo, subo de nivel las herramientas Puedo arreglarlo mejor y venderlo más caro ¡Tres, lo! ¿Cuánto sale un parlante, chat? Este parlante, para salvarme la vida, tiene que salir 400 dólares ¿Qué? Casco espartano, chat, este lo voy a poner a 1000, mirá, 1700 Vamos a bajar el precio Altavoz del parlante, 300 200 230 Batería normal de 65 a 100 Mancuerna, 80 A ver, ¿qué me compran? ¿Qué me compran? ¿Qué me compran? 186, 200 197 Chat, vendí un parlante a 200 dólares Está bien, ¿no? ¿Qué opinan? Relos de bolsillo, 84 90 88 89 Listo, perfecto Le regaté un dólar No, tengo que laburar un montón, boludo, para conseguir lo que quiero No me gustó Chicos, esto va a funcionar de la siguiente manera Vos decís No, Ger, ¿qué haces? Estás gastando la plata en el Blackjack No, 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 no Yo voy a poner 236 dólares Escuchame bien, escuchame bien Gano los 236 dólares Con eso voy a comprar un almacén O sea, un garage más caro de lo que yo iba a comprar Vendo, me hago 1500 Vendo el casco espartano, 1500 Me compro un auto 100 Listo, no voy a jugar más al Blackjack 121, amigo Yo estoy para otro tipo de juego Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar No, no, no Me la juego Es que no sé qué hacer, amigo ¿Y si vendo la camioneta? 10, 10 Listo, cortenla, eh 10, déjenmela a mí Es mío, es mío, es mío Listo, chau, es mío 20, hasta 200 121 Hasta 250, hasta 250 Mío, 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 mío Listo, listo Saqué por 10, listo Todo bien, todo bien Todo bien Bien apretado Bien apretado Una sandía Por favor, amigo Si yo abro esto Si yo abro esto y no hay nada Te prometo que me mato A ver Bueno, 50 voy a poner Tengo que vender todo Escofina, bueno 8 Y bueno, se va a 20 Escofina, se llama eso, chat Horquilla de 16 Se va a 30 Lonchera 13, 25 44 46 Sabes regatear, gracias Escofina, 20 22 ¿Estás bromeando? Sí, está todo bien 21 Lonchera a la venta 21 22 Perfecto El mono que pide 16, 17 El comercio está en peligro 16 Bueno, 17 de nuevo Amenaza ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se lo voy a vender, amigo ¿Qué le pasa? En la misma caja de seguridad Puedo ver el código ¿Y pero la puedo abrir? Me están boludeando, chat No, me acabo de dar cuenta, amigo En serio Ah, no tiene nada adentro ¡Ah, es una mierda! Pero gira la ger ¿Y pero qué hace que la gire? No va a aparecer nada, boludo Picadora de carne 54 65 Es demasiado 60 Uy Bueno, está bien Toma, amigo 4 horas te voy a regatear Bueno, no 80 82 80 81 Perfecto Casco espartano del momo ¿Se ve que a mil no se vende? A mil O sea, vamos a ponerlo a mil Che, hice profit igual, ¿no, chat? O sea, estuvo bastante profit Ahora, el verdadero profit Es cuando yo entro acá Y tiro una apuesta de 20 No conecta una, amigo No, por 20 Última Hasta 500 Explota Explota Dos pesos Caja de seguridad 71 Eh, 75 7,4 7,4 Está bien El casco del momo ¿Qué? Ah, 322 Siempre me olvido de la coma, amigo Si lo tengo a mil ¿Cómo me vas a pedir 300? Hijo de remil Puta ¿Cómo te escribo? 900 El tiempo apremia ¿Podemos agilizarlo? 600 Amigo, ok Pero no van a pagar más de esto entonces, ¿no, chat? ¿Lo pongo en 450? O sea, es el máximo 450 Te confundiste, campeón, me puso ¿Leyeron? Me mea, amigo 303 Hijo de puta 400 Me estás enojando Pero me da menos que el otro 370 Me estás enojando 360 Viejo, hijo de puta Puedo darte 322 340 Lo vendí A 340 Está bien, está bien No me voy a ganar más Pagá la deuda ¿Vos viste cómo se manejan los millonarios? Te voy a explicar lo que acabo de hacer Acabo de pedir un préstamo al banco De 2.500 dólares Voy, compro Garage De 2.400 dólares Le hago Mega Profit Termino con 4.000 Pido otro préstamo Mejoro las herramientas Meto todo al Blackjack Me sale mal Me mato Compro este Compro este Compro este que no es tan picado Compro el de 1.400 Es una cedera del destino Esto es una poronga Esto es pura mierda No me gustó No, no me gustó Salir Ok Se viene el cambio Total, eh Este es un antes y un después ¿Cuánto? ¿1500? 1600 No tengo ningún problema Mirá vos Bueno 1740 entonces Nadie se va a tirar, ¿no? Y no, mierdas Jefe Karen Karen, ¿por qué no me agarrás Lo de huevo con la mano? Karen 2000 Basta, amigo Basta de poner plata No me haces desinguita No más, no más Basta, basta, basta Hija de po... Amigo, voy a gastar toda la plata ¡No! Es mío Cueste lo que cueste Lo voy a pelear Es mucha plata Me arrepentí Uh, 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 uh Esto va a estar caro Artículo épico ¿Y si lo abro? Ah, ¿te imaginaste Si tenía algo adentro? Idiota de mierda A ver, ¿lo abro? Hijo de mil Puta No hay nada ¿Esto? Gafas llamativas ¡Un arma! Amigo, fue la mejor inversión Del planeta tierra Este cofre Tiene una pistola Adentro ¿Te das cuenta, boludo? ¿O no? ¿Sos consciente De que hay una pistola Para vender? Ah, no sé si lo que puede escanear Boludo Acá no había nada No Uh, esto, esto, esto Es que no me va a dejar Escanearlo, ¿no, chat? No me deja Escanear la pistola Boludo ¿Cuánto la pongo, amigo? ¿Por cuánto la pongo? No sé Nunca la puse No, chicos Estoy hablando De la pistola Mirá, entro al blackjack Entro al blackjack Apuesta máxima Me tira un oro, eh Me tira un 19 Me quedo Él da vuelta un 5 Y se pasa ¿Qué pasó? ¿Empaté? 150 Dame un 2 ¿Sabés qué? Me voy a quedar Y te vas a pasar Bien, perfecto Acabo a hacer profit En un segundo Y está todo perfecto El cofre antiguo Se va a vender a 70 Es una mierda El cofre Al final pensé que está más caro Cofre de madera Ah, no, este es el bueno Pero no sé cuánto vale Porque no lo puedo poner ¿200? Pizarra blanca ¿Cuánto sale? 30, 50 ¿Qué me quieren comprar ya, boludo? A ver 78 ¿A cuánto le puse? A 90 No, 83 82 82 Listo, ya Perfecto Lo compraré ¿Puedes enviarlo hoy? ¿Y pero qué? ¿Qué quiere? ¡No! La saqué Es buen trato ¿El acuerdo sigue en pie? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me están diciendo números, boludo? Ok, esto va a salir 2000 2000 Gamas 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 Yafativas 130 A ver El cofre de madera 282 Ok No me gustó 55 60 No, ¿qué 55? 59 Bien Caja fuerte A 100 La vendo a 110 Che, no voy a hacer profit, eh Martillo grande a 32 Está bien Uy, el grifo este, amigo ¿Cuánto vale 1000? Es que no sé cómo ponerlo, boludo Altavoz Este lo había vendido a 200, ¿no? 200 le pongo Me van a ofrecer 100 y algo Cofre de madera 299 Che, está buena esta oferta, boludo 320 No, 330 le voy a pedir El comercio está en peligro Ándate entonces Mono de mierda Ok, ok, ok El grifo me lo compran a 682 Y yo le puedo sacar 750, eh 720 735 Y te lo dejo Y te vas tranquilo Bien, bien Fue un buen profit Más caro No, está bien, boludo 95 110 No, eso es demasiado 108 100 102 Ahí va, viejo de mierda Falta la pistola Chat, esto No sé cuánto ponerlo 1200 1200 Es que no me dan más, ¿ves? 316 319 18 Bien, bien Che, pará Ya recupero, ¿no? Tienes un nuevo cliente Gafas llamativas Te puedo dar 106 115 Te haré 112 113 El mismo Se está Amigo El mismo tipo está comprando Unos lentes y una pistola, boludo Está raro, ¿no? Un poco ¿No les parece que está un poco raro? 7 No, 800 ¿Qué? 850 No puedo dar tanto 800 Apenas lo bajaste 789 No puedo dar tanto Bueno, andá Comprale auto, entonces ¿Qué me dice a mí, boludo? Son muy mal negociando, ger Pero chicos, el juego está hecho No son personas reales Esperá, pará Capaz te la bajo Pero... Chao, me dormí Chao, me dormí Me estoy dormí, chao A ver, gastos 3.375 La cuota de la cirugía plástica De la abuela Amigo ¿Qué me están cobrando, boludo? 730 ¿Ves que se va acercando A lo que yo busco? 850 De ninguna manera, José ¿Cuál es tu oferta final? 830 Me oferta final Deja de ser el tonto, amigo ¿La vendo 800? 771 785 Ok, bien, bien Estuvo bien La vendí casi 800 dólares Ok, esto va encaminado Ahora yo puedo comprar No hay nada ¿Sabés cuál es la única forma De que yo mejore la herramienta? Un aline en el blackjack Ey, me bancan Hay un drone Hay una máquina para... ¿Hasta 700? Voy a arrancar con un 50 590 Hasta 700 doy No, voy a tirar hasta 800 Hasta 800 Basta, basta Listo Por el amor de Dios Déjalo No lo sentí Che, y si arriesgamos acá En esa caja Hay algo Miren esto No, no, no Escúchenme Yo soy el que sabe Hasta 500 En esa caja hay algo Acuérdense En esa caja hay algo 500 No tiene nada Vos reíte No apueste ¡Basta! Hasta 500 Más no doy El que quiera pedir más Listo Listo 418 414 Me gusta más este número Hasta 600 Dale, amigo ¿Cuántas guitas van a dar? Hasta 650 Entonces Pero no más, boludo Basta, amigo Listo, mío, mío, mío No griten al último Qué vieja de mierda Basta, boludo Cuánta plata quieren dar El que dice más Yo me voy a dormir No vuelvo nunca más ¿Me escucharon bien? Hijos de mil puta ¿Por qué pagué todo eso? No, no, no Es desastroso Es el peor del mundo Amigo, la voy a gastar toda en el blackjack, boludo Ya está Me hace seguir perdiendo el tiempo Comprando y vendiendo cosas, boludo ¿Por qué no me dedico al blackjack y ya está? Ustedes dicen que me puede ir bien Yo confío, eh 100% ¿Puedes acceder a tu ordenador a través de una tablet? ¿Esto es bueno? ¿Puedes vender la paciencia? ¿Puedes ver cómo vender? Modelo de coche Señor Camión rojo Su coche de arranque Le doce Ey, ¿por qué no? Pará, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vendo la camioneta? No, es lo más divertido que tengo, amigo Candelario muebles Y vamos a ponerlo a 100 No sé, amigo No sé, quiero sacar un profit Remo 70 No, ni siquiera se va a vender, creo Cofre antiguo muebles 70 Pero ahí, ¿ves que ya no me dan los números? Cámara instantánea Esta lo puedo vender a 200, capaz, eh Bolsa de medicinas 100 No sé, vamos a ver cuánto ofrecen Samovar roto Pero para no lo arreglé yo ¿Ves? 52 Esto ya se podía arreglar Esto ya está Bien Entonces, esto está Eh, 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 eh Tanto está 150 180 No voy a pagar eso 175 159 166 Eh, la vendí, la vendí Estuvo bien Chicos, no voy a hacer profit Es imposible que yo haga profit Candelabro 95 92 94 Bien Chicos Salió muy mal Perdí guita Pero de verdad perdí plata No es gracioso Qué calladito lo ve a unicornio con mi ley Pará, ¿qué querés que diga? Me piló los cinco ¿Qué querés que opine de todo? A mí no entiendo ¿Qué querés que defienda a Lali? ¿Qué querés que diga algo? No entiendo ¿Me quieren vender el discurso a mí? Habla, rufián No, ¿qué habla, boludo? ¿Qué venís a buscar acá vos? Sabían que hay un juego En el casino Que vos podés meter Una determinada cantidad de dinero Y si ganás Te dan el doble ¿No? Bueno Yo no voy a jugar a eso Porque sería Muy arriesgado de mi parte ¿Me devuelve? ¿Qué es nefasto? ¿Cómo hago para hacer gastos menos seis mil? ¡Menos mil dos cincuenta y uno! ¡Es un desastre! Tomá, mirá Acá te clavo el mejor deal de la vida Hasta mil Dale, seguí pidiendo Rubio, la concha de tu madre Sigan, sigan pidiendo Sigan pidiendo No tengo ningún problema Puedo estar toda la tarde acá Mirá Eh, no pidas más No pidas más Dale, no pidas más ¿Hasta 500? No Amigo, él se desmayó Ok, chat Vamos a hacer Lo primero, lo primero Vamos a ir con el reloj acá Sin pensarla mucho Vamos a ir con Pes que canta Se ve elegante Y respira bajo el agua Artículo épico Ya recuperé Acabo de recuperar todo Reciclo Zapato izquierdo Y ahora Este es el momento Donde yo abro Y está lleno de plata Y a partir de acá Cambia mi vida A ver Esto sale 3.25 Yo lo puedo vender a 5.50 A un 600 lo puedo vender o no Lámpara de gas Obra de arte 55 Gorra blanca Moda Se va a vender a 30 330 Puse, soy un drogadicto Pes que canta 400 A ver, ¿por qué me ofertan? ¿Por qué me ofertan? Uh, boludo 4.33 Le voy a bajar a 500 4.60 4.80 Lo vendí 4.80 Bien, bien Ya está, ya recuperé todo Pes que canta 2.77 3.50 3.40 Enojado Amigos, sos un mono Que quiere comprar un pez que canta ¿Qué me vas a venir a decir a mí? Vendido El pez A ver, ¿cuánto me da el viejo? 2.61 No, patas No soy tan tonto 3.10 3.5 2.77 2.77 3.100 Bueno, andate a la mierda Che, acá se puede hacer profit igual Fuera de jodas se puede hacer profit Silla china Hijo de puto De acuerdo ¿Pero qué me dice de 6.70? No, mirá Te voy a dar 200 No le voy a dar por ese precio ¿Cuál es tu fuerza final? 300 No es caridad, hombre Ve a otros lugares 1.600 500 Qué pelotudo de mierda Tan caro va a estar el garage ¿Por qué hay un tipo verde caminando afuera? Acá, este tiene que estar más barato Amigo, ¿cuánto está? Ay, 500 1.000 A 1.000 Me voy a 1.000, eh Me voy a 1.000 No, acá me voy a 1.000 100% me voy a 1.000 Uy, al Pero De pedo, eh Basta, no pelees más, chicos Basta, ya está Déjenmelo a mí Perfecto Perfecto Está bien Desmayate, rubio de mierda Llave de la ciudad 360 Ah, no Mega profit No, mega profit No, profit total Absoluto Guante de boxeo 70 Ah, no Amigo, fue el mejor Fue el mejor Che, boludo Esto va a ser profit, eh Mirá Llave de la ciudad Lo voy a poner a 600 A 700 lo voy a poner Mmm 650 Osito de peluche 80 Esto, 250 Gafas llamativas Esto, 120 Para mí está bien Para mí está bien Reproductor de VHS 90 El microondas salía 100 y algo, ¿no? A ver Polaroid Se va a vender a 150 Tienes un nuevo cliente Cómo se está vendiendo todo, eh El barril de cerveza 201 220 2, 12 2, 12 2, 18 Vendido Perfecto Ya de la ciudad 510 550 540 545 Está bien Está bien Bien vendida Bien vendida, boludo Muy bien vendida 81 La historia Vamos a dormir, ¿no? Ya guardé todo lo que tenía que guardar Gastos 1.300 Uh, mirá el profit que hicimos Ah, ya paso de coso Si paso a nivel Tengo esto a nivel 10 O sea, ya voy a ir a los mejores Miren, miren cómo voy a pasar a nivel, eh Ah, tengo uno acá al lado Esto sale 10 20 10 Te lo dejo en 8 De acuerdo, pero que me dices 10 Pero te acabo de ofrecer 10 9 Bien, perfecto Miren esto Lo pongo a 35 En 3 2 1 Llega el cliente Entonces yo ya voy entrando Y ahí aparece el cliente 32 Yo le voy a decir 33 Lo cierro Compro Paso de nivel Pongo almacenamiento Voy a lo de Sánchez Store Y tengo esto a 260 Y puedo tirarme hasta 2500 Che, pará, igual Igual este no me va a dar el cuero, ¿no? Van a ir hasta 3000 estos tipos Con el de 1200 Es verdad, boludo Lo de las estrellas no quiere decir que haya cosas buenas Vamos a este ¿Qué es esto, boludo? Mirá lo que es este lugar Nah No, abre a las 12 ¿Por qué? ¿Por qué abre a las 12, amigo? ¿Y qué hago hasta las 12? Voy a chusmear que tiene este, entonces Una mierda Voy a casa Miren lo que voy a hacer Voy a dormir ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me levanto? No me levanto a las 6 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana Mirá vos ¿Podés creer que dormí 48 horas, boludo? Sí ¿Puedés creer que sí? ¿Hasta cuánto, chat? ¿Hasta 1600? ¿1800? Ok, 1800 me parece bien 1800 es un gran precio, ¿eh? ¡Yeah! ¡Ah, hija de puta! ¡No! 1800, basta No más Este es el límite No, un montón de guita No, un montón de guita Es un montón de plata, mi Es muchísima guita Está vacío Micron Copeta ¿Cuánto puedo dar una escopeta? Me rompieron el orto No, me rompieron el ojet No, me explotaron el culo Eh, la escopeta te les puedo sacar un 700 Che, ojo Capaz es profit Pero por muy poco, boludo A ver cuánto pongo ¿Cuánto pongo? ¿Cuánto pongo? Telescopio El telescopio sale 120 Lo voy a vender a 250 El revólver a 600 A ver si puedo poner el revólver a 600 ¿Dónde está el revólver? Menos mal, amigo Me asusté, me asusté, me asusté 2,4 2,15 ¿Me rompió el orto? No, estuve bien Estuve bien Le saqué casi el doble Esto va a salir 600 ¿550? 120 No sé Cofre de madera ¿Cuánto sale? Esto va a salir 400 Che, ves que esto se vende, boludo Escopeta Ok, la escopeta la puedo poner a 800 ¿Sí? O más te diría, eh 4,42 No, 500 No, no No, no, no Me tiene que haber más 100 110 110 105 108 entonces Perfecto 2,45 No, papá 300 mínimo Me enojo Bueno, enoja Otra vez el mono queriendo comprarme el arma, amigo 500 4,480 ¿Me cagó? No, no Estuve bien, estuve bien Le saqué profit La escopeta 6,48 700 700 Bien, bien, bien Che, ¿es profit esto? Vamos a ver ahora Vamos a ver, vamos a ver No, pa, no 280 te puedo hacer No, 260 No sé No te lo puedo regalar 2,45 2,55 Si no Está bien, vendido Microondas 123, 200 ¿Qué te parece? 124 198 Vendido 200 183 190 Vendido Profit Momento de la verdad, chat Increíble 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 scope 20 150 60 En